Carlos Contreras de Gaspi para ESPN Deportes con Sabina Maso que este 4 de agosto regresa por lo que fue suyo alguna vez, Sabi, el cinturón de las 125 libras de LFA que fue prácticamente el que te catapultó a que te conociera mucha gente que te llevó después al UFC. ¿Cómo te sientes de esta nueva oportunidad? Y con otra latina, ¿cómo es Sabina Maso que pinta para hacer una buena pelea? Me siento súper contenta. Obviamente, por lo que tú dices, por estar peleando por el cinturón pero me siento muy contenta porque tengo la oportunidad de volver a pelear. Ha pasado un año y pico desde que fue mi última pelea y me siento demasiado agradecida de poder volver a hacerlo, ¿sabes? He entrenado muy fuerte en estos últimos meses y, bueno, obviamente, como tú dices, peleando contra otra latina bueno, yo creo que las dos vamos a dar un show porque es por el cinturón entonces va a ser una buena pelea. Se cayó hace poquito una pelea, ¿no? Para ti, hace algunos meses tuviste que pasar por una larga recuperación cuéntame también cómo ha sido el campamento tienes una muy buena unidad ahí con Piera, con Tabata son varias chicas que están entrenando juntas a muy buen nivel te he visto en los eventos de UFC haciendo skin algunas veces también, compartiendo con ellas ¿Cómo han sido estos meses para ti? ¿Y cómo es este equipo? Porque habías salido de California te fuiste un tiempo a Connecticut, ¿no? A trabajar algunos campamentos ahora estás de vuelta. ¿Cómo sientes el equipo que tienes hoy ahí con ellas? Bueno, mira, tengo un equipo excelente o sea, armamos como un equipo súper fuerte, femenino donde está Tabata, donde está Piera, donde está Jackie que entró hace poco al UFC entonces, o sea, es un grupo muy, muy, muy sólido nos ayudamos entre nosotras en entrenamientos después del entrenamiento entonces siento que eso ha hecho muchísimo la diferencia a que sea un campamento y no solamente para la pelea sino como lo hace muchísimo más enriquecedor por decirlo así de poder estar acompañada pues de peleadores tan buenos y de tanto nivel y sí, pasé por una lesión en diciembre del año pasado me estaba preparando para la pelea del cinturón contra Jamei Lindhorst que ya está en el UFC y tres semanas antes de la pelea tuve una fractura en el pie entonces me tocó obviamente cancelar la pelea y bueno, volver a buscar contrincante no me salía y entrenaba, entrenaba hasta que bueno, por fin vuelve a suceder esta oportunidad de pelear por el cinturón Y bueno, es una muy buena oportunidad como decíamos porque además, pues Sandra le dicen a Peruvian Zombie porque va mucho adelante el choque de estilos que obviamente sabemos que tú vienes del mundo del striking también pinta muy bien pero cuéntame un poco lo que has trabajado después de esta salida del UFC que te tocó llegar muy jovencita obviamente sabemos que no es el fin del mundo cuando te cortan en el UFC hay mucha gente que regresa y que a veces regresa con mejores condiciones etcétera, etcétera que has trabajado últimamente porque en el UFC te tocó tener hasta sumisiones me tocó la de Justin Kish si no me equivoco yo estaba ahí cuando la sometiste que has trabajado en este tiempo a lo mejor esta pelea se presta mucho para que sea de pie pero ¿qué has trabajado específicamente desde tu última pelea en el UFC? Bueno, fue todo un año de dos tipos de entrenamientos que realmente no pasan mucho uno es la lucha estoy haciendo muchísima lucha con Kenny Johnson que es un entrenamiento que me ha cambiado total el estilo la confianza y bueno añadiendo como un poco más ese arsenal en mi juego y también la preparación física esos dos han sido fundamentales en este último año es una de las cosas que más he enfocado y entrenado bueno obviamente sin descuidar del jiu-jitsu y obviamente pues el striking pero sí siento que son dos áreas donde me he enfocado bastante en sus últimos meses o en mi último año y Kenny que obviamente es un coach de lucha muy reconocido y lo vemos en las esquinas muy seguido en el UFC de mucha gente que trabaja ya con él y bueno a ver de Sandra ¿qué has visto? está trabajando en un buen campamento está trabajando nada más y nada menos con Alexa Grasso ahí en Guadalajara ¿qué sabes de ella? ¿qué esperas? porque también es obviamente una chica con muchas ganas de llegar al UFC ya estuvo en Contender ya estuvo en el Challenger de PFL ¿qué esperas de ella? nada más y nada menos que su mejor porque lo que tú dices también tiene hambre de volver de tener la oportunidad de estar en un UFC siento que su mismo sobrenombre lo dice pero bien zombie ella baja porque va o sea no es una peleadora que se va a rendir fácil y bueno yo creo que espero lo mejor de ella en su striking en su jujitsu es una peleadora agresiva es una peleadora que tiene muy buen control en la jaula en el piso no tiene muchas omisiones o tiene una pero pero sí es una peleadora completa yo siento que eso es lo que yo necesito alguien que quede la guerra porque es que tengo hambre y necesito necesito pelear entonces no espero nada más que lo mejor de parte de ella y como tú dices está entrenando con muy buenas personas preparándose bien entonces yo creo que va a ser una una muy buena pelea para el público y para nosotras de pronto tenemos este gran auge de Latinoamérica hubo tres campeones mexicanos sigue Alexa todavía con el cinturón y vemos que está creciendo Argentina Perú varios países y Colombia tiene mucho talento y tú fuiste en su momento una precursora para las mujeres colombianas ¿qué tan importante es para ti volver al máximo nivel? porque obviamente como digo es un país con mucho talento que mucha gente siguiendo el MMA y desafortunadamente con poca representación de momento es súper importante es súper importante porque no solamente para abrir puertas sino para demostrar que se puede sabes listo tuve mis errores salí de OFC pero si uno se propone lo que quiere lo va a lograr entonces yo creo que es muy importante no solo para mostrarme a mí sino para abrir un camino para mi gente para que haya nuevas generaciones que ya están entrenando y ya se están enfocando a que sigan por ese camino porque realmente hay muchísimo talento hombres y mujeres creo que todas las campeonas de tu división en 115 perdón en 125 de LFA han llegado al OFC o la mayoría en 115 también pero en el caso de Pierre Lupita etcétera casi todos están ahí ¿sientes que recuperar el cinturón es suficiente para regresar al OFC o te gustaría hacer más peleas te gustaría no sé qué opciones ves para regresar al OFC pronto yo creo que obviamente yo quiero dar lo mejor de mí quiero mostrar esa versión diferente de mí dominante si es una pelea si son dos si son tres la verdad no no estoy muy preocupada por eso ¿sabes? yo quiero demostrar mi trabajo mostrarle al mundo de que estoy hecha y yo estoy segura que en algún momento me van a llamar entonces si la primera o la segunda la verdad no importa yo estoy trabajando y ese es mi trabajo demostrar lo que yo hago día a día cuando me subo al octágono muy bien Sabina pues definitivamente esta es una pelea que va a haber mucha gente cercana al OFC el FA es una promoción que lleva mucho talento que está en PIPAS y bueno pues para la gente de Colombia para la gente de toda Latinoamérica lo pueden sintonizar este 4 de agosto Sandra Lavado en contra de Sabina Maso Perú contra Colombia buscando este cinturón de las 125 libras del FA me da demasiada emoción escuchar eso de verdad ya faltan casi dos semanitas para mi pelea y sí que no se la pierdan nadie porque voy con hambre suerte Sabina seguramente será una muy buena pelea gracias